Esta mañana, en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, se llevó a cabo la entrega del Premio Estatal de Periodismo 2012, y nuestra compañera reportera de esta casa editorial, Estrella Pedrosa, ganó el Premio Estatal de Periodismo en el género de noticia. La premiación se realizó en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, donde se entregó un reconocimiento a cada uno de los ganadores en los géneros de noticia, reportaje, entrevista, crónica, artículo de fondo, columna, así como los premios de especialidad y un reconocimiento especial. Al respecto, Omar Guerra Melgar, presidente del Comité de Radio y Televisión del Congreso e integrante del Consejo de Premiación, reconoció el trabajo arduo que desempeñan todos aquellos trabajadores de los medios de comunicación comprometidos con la información veraz, oportuna y transparente, trabajo que realizan con el único reconocimiento de la satisfacción por haber cumplido con su deber muchas veces sin aspirar a más. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado.